En la cancha número 2 de Pasco, se está jugando la final del torneo de Wimbledon en la categoría A de Damas. Natalia Siga está con su servicio, enfrenta a Emiliana Volontrade. Jugándose el primer set del partido. Ayer se disputaron las semifinales, Volontrade superó a Ada Frontini y llega, hizo lo propio con Sandra López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volontrade que acaba de quebrar y ahora busca confirmar, sacando 30-0. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.